Salieron a buscar ese resultado, a buscar una diferencia amplia para tratar de estar un poco más tranquilas en la vuelta, ¿no? Gracias por el hat-trip, correcto, veníamos con ansia, sabíamos que el partido no iba a ser nada difícil, por lo que es el Atlético Nacional, un buen rival, súper contenta por el resultado, por mis hat-trip y por mis compañeras, que sin ellas yo no pudiera ser mis tres goles. Kaysirin, ¿cómo te has sentido otro año más dentro de un equipo que obviamente tenía otro nombre antes? Empezaste desde muy pequeña con Raisa Gutiérrez y viendo lo que has crecido, ¿no? Sí, me siento bastante contenta, humildad, estoy trabajando poco a poco, las cosas se me están presentando poco a poco, trabajar, trabajar, trabajar y humildad. ¿Cuál fue esa clave para que tuvieras esa oportunidad de pisar más el área en este compromiso? La concentración, bastante concentrada, tuve una, se la fallé, ya después de ahí totalmente concentrada, concentración, y había que ganar, no podía, ya fue ya ningún otro gol porque había que matar hoy en la cancha, meter todo lo que se podía. Kaysirin, viene el partido de vuelta, ustedes tienen un marcador muy holgado, obviamente no van a quitar el pie en el acelerador, pero ¿ya prácticamente te sientes que estás en la final? No, no, todavía no, los partidos hay que jugarlos, faltan 90 minutos más, y como les dije, nosotros vamos con humildad para el próximo partido, 0 a 0, este 9 a 0 no representa nada para nosotros, hay que seguir trabajando para la semifinal de vuelta, y si se nos presenta para la final. ¿Sientes que este ha sido tu mejor torneo? Sí, un poco, el trabajo en lo personal me ha costado un poco, como les dije, he venido trabajando poco a poco, poco a poco, y gracias a Dios se me están dando las cosas.